¡Vamos allá! ¿Pero de perro un pizza? Eso decían todos. De guapa lo que ha hecho. Un rehuso y dos faltas, creo. Yo he visto el vídeo y no he visto nada, pero bueno. Siempre el enlalo. ¿Es muy complicada? Es muy complicada. Me salta a la pasarela. Ya me caga el sistema de toda la pizza. Me salta a la pasarela. Me salta a la pasarela.